El espinal es una amplia franja boscosa que se extiende rodeando la llanura pampeana. El clima es variable y va siendo más seco y templado hacia el oeste y el sur. El espinal está formado por bosques, sabanas y pastizales integrados en un paisaje heterogéneo. Los árboles característicos del espinal pertenecen al grupo de los algarrobos. El ñan dubai es la especie dominante en la Mesopotamia. Los algarrobos abundan en el centro de la ecoregión. El caldén es el árbol dominante en el espinal pampeano. Muchas especies del espinal soportan la escasez temporaria de agua. Las hojas pequeñas y las espinas son adaptaciones frecuentes entre estas plantas. Los cactus acumulan el agua en sus tallos para usarla en épocas secas. En el espinal viven muchas especies de aves. Algunas son características, como la paloma de monte y el tordo músico. Las monjitas cazan en vuelo a los insectos con los que se alimentan. Las calandrias son muy comunes en toda la región. Otras especies del espinal son cada vez más raras. El cardenal amarillo se encuentra en peligro de extinción. La caza ilegal para abastecer el mercado de mascotas está terminando con sus poblaciones. Uno de los mamíferos característicos del espinal es la vizcacha. Ellas forman grupos familiares y viven en cuevas. Las corzuelas salen al atardecer a los claros del bosque. Solo se las encuentra en aquellos sectores en los que el espinal está protegido. El zorro de monte es uno de los carnívoros más comunes de este paisaje. El espinal está sufriendo un avance de la frontera agropecuaria que reduce el espacio necesario para varias de sus especies. Aplausos